Ya llevamos tres semanas de trabajo en el mantenimiento de la vía San Esteban-Galilia-Santana. Tenemos el equipo de maquinaria y hasta el presente ya llevamos 6.8 kilómetros de intervención. Hemos estado construyendo obras, recuperando las cunetas laterales, con formación de la banca, con el suministro de material de afirmada. La comunidad también la próxima semana estará iniciando las labores que se van a contratar con ellos, como es la arrocería y la limpieza de obras transversales. ¡Gracias!